Ahora vamos a ver la ictericia obstructiva. Entonces, ictericia obstructiva se va a presentar generalmente con el patrón de aumento de bilirubina. Y la bilirubina va a ser principalmente bilirubina directa. Y si esta progresa, finalmente vamos a tener también aumento de bilirubina indirecta. Entonces aquí las dos fracciones de bilirubina, directa e indirecta, van a estar elevadas. Vamos a tener también mucho aumento de la fosfatasa alcalina. Y vamos a tener moderado aumento de la aspartato-aminotransferasa y de la lanino-aminotransferasa. Entonces, por ejemplo, este es un patrón clásico de ictericia por obstrucción. Y esto se va a dar, aquí tenemos el páncreas, aquí está la vesícula. Aquí tenemos ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común. Aquí está el ducto quístico. Y juntos forman el colédoco. Entonces, ducto quístico, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo. Y ducto hepático común. Y este es el colédoco. Entonces, cualquier cosa que haya que tengamos, por ejemplo, una obstrucción aquí. Esto puede ser, por ejemplo, por una piedra. O puede ser, por ejemplo, que tengamos un tumor. Esto hace que tengamos obstrucción del flujo de salida de la bilis. Entonces, aquí, la bilis pasa del hígado, así, a la vesícula y ahí se almacena. Pero si ya tenemos obstrucción aquí, el hígado sigue produciendo bilis. Y generalmente, pues, toda se va para acá. Pero siempre hay cierta parte de la bilis que se va para acá. Y como ahora tenemos obstrucción, ya no se va a venir para acá. Ya no se va a poder ir para acá parte de la bilis, sino que todo se va a venir para acá. Y, pues, la vesícula no va a poder contener tanta, 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 tanta bilis. Y entonces, va a empezar a aumentar la presión aquí y acá. Vamos a tener aumento del ducto quístico y del ducto hepático común. Y también, pues, va a aumentar la presión en lo que resta del colédoco. Y este es el signo, el signo de doble ducto. Que es que tenemos dilatación del ducto hepático común. Y también dilatación del ducto quístico. Porque tenemos la piedra y entonces aumenta la presión en el retrógrado. Es el signo del doble ducto. Y esto, obviamente, depende específicamente por qué el paciente tiene la obstrucción. Por ejemplo, si es un paciente que viene con, digamos, una mujer. Mujer de más de 45 años. Obesa. Mujer de más de 45 años. Con obesidad. Y, digamos, que consume fibratos. Es un paciente que sospechamos que, o digamos, está en riesgo de tener cololitiasis. Cololitiasis. Ya en videos anteriores vimos cómo es el manejo de los trastornos de piedras en la vesícula. Que esto es, hacemos un ultrasonido. Hacemos un ultrasonido. Y después de que vemos esto, que tenemos dilatación de los ductos, hacemos una colangio-pancreatografía, colangio-pancreatografía endoscópica retrógrada. En donde, por ejemplo, si esta es una piedra, podemos quitar la piedra y vamos a hacer esfinterectomía. Esfinterectomía. O, por ejemplo, pues si es un tumor, hay que quitar el tumor. Pero hay que quitar el tumor. Entonces, este es, por ejemplo, un caso. Otro caso es, por ejemplo, un paciente que viene con un tumor. Un tumor específicamente del ámpula de váter. Esto es, yo voy a borrar aquí. Tenemos el estófago. Aquí está el estófago, aquí está el estómago. Aquí está la primera porción del oeno, segunda porción del oeno, tercera, cuarta. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula. Aquí tenemos ducto hepático izquierdo, ducto hepático derecho. Perdón, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico. Y juntos forman el coléduco que llega a la segunda porción del oeno. Así. Ahora, digamos, específicamente la parte del dodeno en donde llega el ducto biliar común, o sea, el coléduco. Específicamente esta parte del dodeno se le llama la ampula de váter. Ampula de váter. Si tenemos un tumor en el ámpula de váter, ese tumor está obstruyendo el flujo de salida de la bilis. O sea, finalmente la bilis, que viene del hígado y de la vesícula, no van a poder pasar la segunda porción del oeno. Y entonces lo mismo, aumenta la presión en el tracto biliar. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque cuando tenemos un tumor de la ampula de váter, específicamente por la localización, aunque sea un tumor muy chico, muy chico, como está pues exactamente en la entrada del ducto biliar común, aunque sea muy chico, puede ser obstrucción. Puede ser obstrucción. Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con ictericia y queremos ver si tiene un tumor o así, hacemos una tomografía, una tomografía computarizada o podemos hacer un ultrasonido. Pero como ese es un tumor muy, 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 muy chico, para cuando ya va a producir síntomas, es un tumor muy chico y entonces en la tomografía computarizada no se alcanza a ver. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, una endoscopía en donde vamos a ver el cáncer en la ampula de váter. Podemos hacer una colangiografía en donde vamos a ver que el tumor nace de los ductos o básicamente nace o prácticamente nace del ducto. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene con ictericia y, digamos, viene con anemia y sangre positiva en las heces y hacemos un ultrasonido y no encontramos un tumor, ahí es cuando debemos empezar a sospechar que el paciente puede tener un tumor de la ampula de váter. Porque eso es clásico de ictericia, el paciente va a venir con anemia y va a venir con sangre en las heces. Y como el tumor es bastante chico para cuando ya produce los síntomas, entonces como no se ve en ultrasonido o en tomografía computarizada, y entonces hacemos una endoscopía. Ese es del tumor de la ampula de váter. Lo otro es que tengamos un tumor pancrático. Entonces, tumor de páncreas, aquí es lo mismo, tenemos el esófago, aquí está el estómago, primera porción del oído, segunda porción, tercera, cuarta, así, y aquí está el páncreas. Aquí está el hígado y aquí está la vesícula. Entonces, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico, y juntos forman el colédoco, que llega a la segunda porción del oído. Y aquí tenemos el, este es el páncreas, aquí está el ducto pancrático, que también llega a la segunda porción del oído. Pero si tenemos un tumor aquí, esta es, esa es la cabeza del páncreas. Si tenemos un tumor aquí, el tumor puede comprimir al colédoco. Y entonces tenemos ictericia obstructiva. Ahora, aquí, para cuando tenemos síntomas de, pues, de compresión del ducto hepático, del ducto vilar común, o sea, cuando ya se está comprimiendo el colédoco, para esto ya el tumor es bastante grande, el tumor ya es bastante grande. Entonces, si tenemos un paciente, hicimos, por ejemplo, un ultrasonido, ya vemos que tenemos dilatación del ducto quístico, del ducto hepático común. Otra cosa que podemos hacer es, después de eso, hacemos un, podemos hacer tomografía computarizada. Porque ahí sí se alcanza a ver el tumor, porque ahí sí va a estar grande. Porque para cuando el paciente viene con síntomas de ictericia por tumor pancrático, el tumor pancrático ya está bastante grande. Y lo siguiente que hacemos, pues, es de resección quirúrgica, que es con el procedimiento de Wippon. Entonces, cuando tenemos ictericia obstructiva, entonces tenemos obstrucción del flujo de salida de la bilis, o sea, prácticamente obstrucción del colédoco. Y puede ser por piedras, que generalmente es por piedras, o puede ser por compresión por un tumor, por ejemplo. Y vamos a tener aumento de la bilirubina directa, y también de la bilirubina indirecta. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.